Cuando el Papa Francisco visitó el país de Myanmar, había una etnia en un lugar alejado que no podía participar de las misas, además no les permitían salir del lugar. Entonces ellos quisieron hacerle un obsequio al Santo Padre y tomaron un pedazo de madera, hicieron un báculo y se lo mandaron. Cuando él lo vio dijo que es ese báculo y le contaron la historia. Entonces dijo, yo quiero que ellos estén presentes aquí a través de ese báculo y en lugar de usar el que él traía del Vaticano, utilizó ese. De ese modo, esa etnia abandonada y alejada estuvo presente ese día. Y ese báculo tiene una serie de rasgos propios de los habitantes de ese lugar, de esa etnia, que se aprecian en el rostro, en los rasgos, en la forma del cuerpo. Y también tiene el báculo algunos detalles típicos de la escultura de ese lugar. El Santo Padre quiso regalarlo para que esté en nuestra Catedral de La Plata y allí lo hemos colocado para que lo puedan ver.